El huracán Sandy se ha cobrado la vida de 21 personas a su paso por Haití, Jamaica y Cuba, una furia devastadora que amenaza ahora Bahamas y Florida, que permanecen en alerta. Sandy ha sido especialmente destructivo en Cuba, donde 11 personas han muerto, entre ellas un bebé de 4 meses. En el este de la isla, en concreto en las provincias de Santiago y Oldville, se han registrado fuertes lluvias causando cuantiosos daños materiales. En la República Dominicana, las lluvias torrenciales han obligado al desplazamiento de más de 12.000 personas y miles de viviendas han resultado afectadas. En estas imágenes se puede ver los estragos que Sandy ha causado en Haití, donde las autoridades han confirmado la muerte de nueve personas y el gobierno ha anunciado una ayuda de 5 millones de dólares para los damnificados. Los meteorólogos esperan que Sandy, que se mantiene ahora como un ciclón de categoría 2, vaya perdiendo fuerza según pasen las horas, aunque prevén que se mantendrá como huracán en los próximos dos días.